¡Ay que riquito! Max Vega es el jefe del pelotón. ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Cuidado al disparar! ¡Mira el hambre! ¡Anda a matar! ¡Ah, no! Tira culero, agarraste el escudo. ¡No! ¡A la ubicación marcada! ¡Asegure el área! ¡No! ¡Ah! ¡Abrón! ¡Hay gente abajo! ¡No, hombre, no! ¡Buena, cabrón! ¡Aaah! ¡Detengo! ¡No! 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 Están robando armas y lo tiraron Están tirando Ya tiré todo el oscuro Está ahí Está bien herido ven ven acá está Este compa ya estaba muerto Ya lo bailaron Me lo chingue con madre le tiré de un lado Y luego me fui corriendo por el otro El guato trae armas perras Y me lo bailé con una pistola Eh vámonos no No tienen escudos porque yo no traigo nada No ni yo tampoco Llegamos a una tienda de paso y compramos Traigo dinero No Le están tirando David Objetivo aquí Este lo marqué ¿Dónde está el otro? No Está muy bien Lenny Tengo movimiento Moviéndome Lo vi Lo vi Pues ahí viene uno aquí Lo perdí de vista ¿Lo tomaste? No No ¿Era de acá de arriba? ¿En cuál río? ¿O abajo de la carretera? No estaba arriba de las piedras Como quiera 20 Ahora me tiene que venir hacia nosotros Voy apuntando hacia atrás Vergas Bueno Mastreo 14 balas No tiene escudos No Mastreo unas balas De M4 Hay gente en el estadio No Olvida El contrato Se acabó Estamos retirados En movimiento Por abajo Un No Si No Ya llevo 4 güeyes Mira hay gente allí Objetivo aquí Es uno nada más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver si no anda más rápido Se metió No, agarró a la derecha Vamos a ver Ahí creo que está Vamos a ver 18 balas tengo no más Mira No, era una torreta No, era una torreta Ya lo maté mismo Un che borrado se me metió enfrente y no lo pude matar yo Ojalá te hubiera tumbado y te hubiera rematado y hubiera corrido a la derecha Ojalá te hubiera tumbado y te hubiera rematado y hubiera corrido a la derecha ¿Por qué agarras la otra? El equipo enemigo está arrastrando Ah, me están siguiendo Tira, hay gente arriba Tira, acá hay uno Tira, acá hay uno Tengo movimiento Tengo movimiento Tengo movimiento Sí, el de arriba ya no dañó Sí, yo también le dañé No lo veo Está ahí a caer El otro se me hace que no ha traído ni de armas Está ahí a caer Nos vamos Ya no lo veo Ya no lo veo Le tumbé todo el escudo al de arriba No hay gente No hay gente Entrega el armamento Se dirige hacia allá Aquí hay guarda ¿Qué chingado ahí? No hay gente No hay gente Hay gente bien cerca Bacha las tres rayitas Que tengo de amenaza Tengo dos ya Bájense Nos vamos a la zona Si pero por este lado no wey Por acá No tengo escudos Acá hay escudos Pues vente ya porque todos vamos bien lejos Por ahí no Soy lo peor Soy lo peor Y otra vez Ah no Yo también traigo uno Nunca lo uso Yo si le doy uso de esa mamada Si Yo lo uso cuando voy volando No mamá No mamá Que no te escucho Todas las guiadas Todas las guiadas A los rastreadores enemigos Buen trabajo Jajaja Hay los antios de escudos Me llegué para dar Vendedor marcado ¿Vamos a esa tienda o no? No te escucho Me los regreso No me los regreso Jajaja ya se fueron vehiculo enemigo no no nos vieron pero no hay que irse bajaron nada me vieron de gana si nadie aparecieron y tarde esta abajo mira aqui va una troca de enfrente aqui hay de medio calibre el movimiento son 2 3 me bajaron el pendiente quien me quito aqui? yo cubrame no mames me estan dando me compras hay algo esta ahi enfrente ataque de racimo enemigo en camino cubrete yo estan que ahora no te pegas no te pegas estan que ahora no te pegas estan que ahora Pero yo pensé que haya pasado Nueva zona segura localizada Ah, que ansioso Déjame el cuisco No, yo quiero el sniper, quitate No, ese sniper pendejo Bueno, semi sniper lo que sea Eh, dame escudo, saca escudo en las piedras enfrente Ahí voy pa allá Hay gente Allá va, allá va el puto, va corriendo Allá se puede Ahí va Vamos un conductor Contacto Envolvimiento ¿Dónde está la tienda? Vámonos a zona Ahí está Compro, déjame ver qué más compro Ya traigo un racimo Borrado, saca dinero Saca dinero Para comprar los escudos Lo que sea Un corto, un corto, un corto Espérense, espérense, no avancen porque tenéis la guiadista Ahí viene la zona Mira, atropelló La atropelló, venga seguida La atropelló, está avanzando La atropelló, está avanzando La atropelló, está avanzando La atropelló, está avanzando Mira, no me acaban de matar Ahí voy, llevo en su suelo Dele pulé, los vistas se revivieron No, 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 no No, 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 no Llevo nueve Ahí viene la zona Pérense, pérense, pérense Pérense, pérense, pérense Pérense Quería un arma pero no Quedan un chingito, chingito Ahí viene un, un, un Razer Mira, me la atropelló Mira, me la atropelló Excelente Ahora sí, salen la mierda Espérate, espérate Ah, ¿qué quitaste? Sí, mamalón Me la atropellaron bien gacho con el C4 Sí, es feo, ahí me atropelló El C4 es la mera verga Me dice... Me he hecho un Master con el C4, wey Mate tres ahí, llevo doce No, 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 no No, 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 no Yo no llevo ni uno, wey Yo llevo tres Vente pa' acá Yo llevo tres, están Tres No le voy a ir a bang Jajaja Hay que esperar a que se vaya cerrando la... A ver, y no hay que avanzar Pero por donde nos vamos Y que los culeros sigan queriéndonos atropellar a la verga para caventarles otros ecuatristas A ver, y no hay que ir a la verga para caventarles Y que no hay que ir a la verga para caventarles El de acá estamos, estamos ahí Si, jajaja Adquiri la tienda a comprar GB Traer un ataque de racismo no hay que ir a la verga Y cayó un wey aquí enfrente de nosotros En movimiento, contacto Ya lo pelotearon Le bajé todo de aquí Bueno, yo lo maté Bueno, yo lo maté Yo no traigo arma, wey No, wey, traigo el cuerno y se mueve ahí Ay, chima Yo no traigo arma, wey Ay, chima Traigo una de esos monos Eh, agarre alguien El racimo este ¿Quién lo quiere? Yo no Deja cinta a él El ataque aéreo Agarre ese, el ataque aéreo Ahí está Correta con escudo disponible Correta con escudo disponible Ah, viene por acá, viene por acá Ah, tenemos gente en corto Ya ves O están paletando borrado No, ya lo maté, lo maté Pero no, así si vienen más Si, si vienen más, checa el mapa, wey Ahí hay, aquí están unos 40 metros de nosotros Esta adentro, esta, esta ahí adentro Aquí hay de blanca, olviden eso Atención, UAV seco Regresamos a la parte para reabastecernos Podemos, y también tenemos otro Tienen que venir Y me adentro una de gas No te estoy Tienen que venir, tienen que venir Este pelo por otro lado, wey, ya no me lo marca el radar Agarra cosas en corto Y la vengase por acá No hay una caña de armamento en camino No, por acá Por donde? Por acá Aguasir, ahí va a haber gente Y aquí van a estar bien clavados Y ahí mismo, wey No hay aire tanto en la zona Por aquí también por los aviones Ahí en frente, casi Mames, wey ¿A dónde le damos? No mames, wey Hay un minado todo el T Ya sé Derecho por donde está la línea Hay uno En la carrera que hay o no? Ahí, que pedo, queda chingos de gente Y la zona Vienen hacia nosotros Atención, UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos Ahí anda, ahí anda raza en ese espacio En movimiento, gas acercándose Chingado Ya se acabó el enemigo UaV enemigo, alíba Téralo 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 Téralo, muerto Abran, me atraso Me están dando, me están dando desportes Téralo Ya llevo cuatro Tengo un ataque La zona La zona Vámonos a la zona ya Les traigo más cara Y va chingos de gente Va chingos de gente Cuidado acá a la izquierda Pa' aventar a los chifladores Un polo guiado No Tenía otro con él Maté otro Espérate, yo estoy bien ¡Lallado, qué pedo! Eh, saquen balas chiquitas Balas chiquitas Balas chiquitas Balas chiquitas Balas chiquitas David, saca balas chiquitas Bien hecho Ahí voy, voy Ah, mierda No tengo balas No, no tengo, tengo 40 No más Tú Abram, saca las chiquitas No tengo No, mames No, pues ya mames Ya no tengo balas Ya no tengo balas Ya no tengo balas Acérdate Hay gente ahí Acérdate 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 De ese lado Me están solo Están dañando Un objetivo Está dañado Olven A lo mejor A lo mejor Hay una Hay una Hay una Hay una Ahí viene Hay una ¡Suscríbete al canal! 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 Deja guardo la partida